muchas gracias por seguirnos y acompañarnos en las redes sociales como magisterio nacional rd le hable el profesor carlos de los santos señores tenemos varios vídeos que nos han llegado desde san francisco de macorris según la información que tenemos el ministerio de educación ha citado al adp de san francisco de macorris a la justicia es decir están en la justicia bueno ahí hay muchos problemas muchos problemas ahí en ese lugar el ministerio de educación no está resolviendo primero hay falta de maestros escuelas hay ahí en mal estado y el problema de mayor es decir el problema más grave que hay ahí tiene que ver con la producción en la zona de producción de arroz donde de manera constante fumigan y se ven afectados los niños y los docentes entonces el ministerio de educación en vez de citar a las empresas que están fumigando y utilizando pesticida verdad para que están utilizando eso verdad que afecta a la salud de los de los docentes y de los estudiantes porque ellos lo que quieren que los docentes ahí se mueran entonces es increíble que el ministerio de educación en vez de citar al a las empresas que están haciendo esa fumigación esté entonces citando al adp que está protegiendo tanto a los docentes como a los a los a los estudiantes entonces esto es una situación que el ministerio de educación tiene que ver yo creo que el peor enemigo que tiene el adp tiene que ver con el ministerio de educación que se han visto casos que el ministerio de educación le paga a la asociación de padres oigan esto a la asociación de padres busca algunas asociaciones de los diferentes de la diferente provincia para someter al adp porque el adp llamó a una a un paro de labores pero cumpliendo horario en sus respectivos centros educativos por 48 horas para los días cuando hoy miércoles 8 y jueves 9 del presente entonces entonces ellos llaman a un paro ellos llamar un paro de labores pero había que cumplir en horario de su respectivo centro educativo entonces llama la atención que los que están cuidando la salud de los docentes de las familias de los estudiantes son los que el ministerio de educación está citando a la justicia por eso quiero que vean estos vídeos después que vean estos vídeos venimos a hacer diferentes comentarios vamos a ver lo escuchen por favor una noche a mi whatsapp aquí está 1 y y 2 y Unida y combativa 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 ¡Fuera gente! 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 ¡ ¡Unida y combativa! ¡Unida y combativa! ¡Unida y combativa! Los problemas, según esta nota de prensa del viernes 3 de noviembre de la ABP de San Francisco de Macorís, aquí dicen que las intoxicaciones por la aplicación de pesticidas es uno de los problemas de la comunidad educativa. Ellos dicen que en primer lugar queremos expresar nuestro agradecimiento por su interés y compromiso en abordar esta problemática que impacta directamente en la salud de nuestra familia y en la calidad de vida de quienes ejercen la labor docente en los diversos centros educativos, que de manera reiterada se ven afectados por la referida práctica. La Asociación Dominicana de Profesores ADP Sesional de San Francisco de Macorís ha sido bastante consecuente con las autoridades que están obligadas a darle una salida definitiva a este tema. Pero no así los organismos correspondientes han actuado en favor de la comunidad. Señores, este problema de las fumigaciones, recuerden que eso mata a personas. No les la mata. Y parece que el Ministerio de Educación está actuando de manera incorrecta. Porque a lo que tiene que citar es a esas empresas, a los dueños de esas empresas que están haciendo esto y no lo hacen. Entonces lo que están cuidando es la salud de los docentes y los estudiantes. A eso es que llevan a la justicia. Entonces, las constantes intoxicaciones y la carencia de responsabilidad gubernamental con lo que se ha visto este tema, ellos se vieron obligados a llamar a un paro de labores y cumplimiento de horario en su respectivo centro educativo por 48 horas. Como les dijimos anteriormente, eso era para los días miércoles 8 y jueves 9 del presente mes. Entonces, en el caso de los docentes que laboran en las escuelas que son víctimas de esta práctica, los docentes cumplirán horario en su respectivo distrito. Es decir, hicieron un paro en la sesional completa. Un paro de labores. Hay que cumplir horario. Pero en los lugares donde, en las escuelas que son víctimas de esta práctica, los docentes cumplieron horario en su respectivo distrito. Es decir, los docentes están cumpliendo. Entonces, ¿cuál es el problema? Debo precisar que nos hemos visto obligados a tomar esta decisión luego de haber formado diversos acuerdos, haber participado en más de 30 reuniones con el mismo tema, y tratar por todas las vías posibles que los organismos correspondientes actúen con relación a los hechos cometidos. Entonces, debemos de dar nuestro apoyo a esta ADP de San Francisco de Macorís. Y del paro de labores, señores, la ADP nunca ha renunciado a su derecho a protesta. Los paros de labores y las protestas están contemplados en la Constitución de la República Dominicana. Eso está contemplado. Nadie puede renunciar a eso. Y si este paro de labores es por una situación que está afectando la salud de los docentes, de los niños, de la familia, ese paro de labores es justificado. Porque el derecho a la protesta, nadie, nadie, pero nadie, tiene derecho a quitarle eso a los docentes. Entonces, con esto es claro, que el Ministerio de Educación no está actuando a favor del ADP, sino que lo está haciendo en contra. Y es lamentable eso, cuando el ADP es la que tiene la razón. Muchas gracias por seguirnos y acompañarnos en las redes sociales. Bendiciones. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Más de 60.000 personas ven nuestras publicaciones a nivel nacional e internacional. En la descripción de este video están nuestras redes sociales. Recuerda suscribirte a nuestro canal para que podamos seguir creciendo. Suscríbete.